¡Primer lugar para el premio Planeta de Oro 2018 es para... ¡Sandy Seguridad SNR TV! Esta empresa de seguridad que hace más de 30 años y me acompaña en la provincia y en gran parte del país. ¡Sandy Seguridad SNR TV! ¡Premio Planeta de Oro 2018 por imagen! ¡Es importante cuando a través de distintas circunstancias uno llega a recibir un premio que como todos los presentes, algo hicimos para merecerlo, pero en especial una cosa así, un oro, que sería llegar a lo máximo de los premios del momento, nos llena de orgullo, de satisfacción y fundamentalmente de agradecimiento. Gracias a los que nos votaron, gracias a todos los que están aquí por compartir esta alegría que es nuestra, que es de nuestro equipo, que es de nuestro grupo, pero que también es de todos ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Planeta, y mañana será de otro. Gracias, gracias, gracias.